Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo mis productos terminados, unos poquitos, porque no todos. La verdad es que quiero empezar la temporada enseñándoos los productos terminados que tengo, antes de empezar a recomendaros favoritos o primeras impresiones o productos nuevos. Aquí ya no cabe nada más y yo necesito deshacerme de cosas. Antes de nada que no se me olvide que puedes ir a seguirme por mi Instagram, que te voy a dejar por aquí el pantallazo para que veas como me llamo y demás y puedas echar un vistazo a todos mis looks. Voy a cerrar la ventana, que por allí estamos 24-7 todos los días de la semana y tenemos un sorteo en marcha, creo. Si no lo tenemos, tendremos uno próximamente seguro, así que bueno, vete a participar o a apuntarte o lo que sea, así que bueno, te lo dejo por aquí. Y dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, vamos a empezar por el pelo porque tengo tres champús y creo que alguna que otra mascarilla y cosa del pelo, así que bueno, vamos a empezar por aquí. Ya sabéis que yo hace como 6 años más o menos uso champús sin siliconas y hace una cosa de dos pasé a los champús sin sulfatos porque notaba que me aguantaba muy poco el tinte, o sea, muy poco las mechas y la verdad es que notaba el pelo como un poco reseco. Entonces bueno, una amiga me recomendó un champú sin sulfatos, que es el que os voy a enseñar ahora y a partir de ahí me entró el gusanillo. Tiene cuenta de Instagram por si queréis seguirla porque tiene cosas muy interesantes y hace reseñas de productos, se llama Chocolate con Limón, así que os dejo en la caja de info su Instagram. Y me recomendó este champú de Giovanni. No es muy fácil de conseguir, yo lo había comprado en Iger que estaba bastante bien de precio y sé que lo hay en Amazon. Pero bueno, en Iger no sé cómo están ahora los gastos de envío pero se han colgado muchísimo y han puesto unos 22 euros de gastos de envío porque lo mandan con Seur y antes lo enviaban con correos. Bueno, este es el Smooth and Silk Deep Moisture Shampoo para pelo dañado. Es un champú ecológico, no tiene sulfatos, ni pecs, ni parabenos, ni aceites minerales, ni propileno, ni glicol. Es vegano, cruelty free y tiene ingredientes botánicos naturales y tiene un envase reciclable. O sea, esto es como el champú más eco-friendly del universo. No viene en mucha cantidad, la verdad son 250 mililitros, es como la mitad más o menos de lo que traen los champús normales. Me ha gustado mucho, lo que pasa es que notaba que el pelo me quedaba demasiado, no sé cómo explicar, hidratado o apelmazado. Yo tengo el pelo muy fino y si utilizo cosas que lo apelmacen o que lo hidraten de más, lo noto muchísimo porque se me aplana mucho por la raíz y no me queda suelto. Entonces bueno, si no tenéis el pelo muy fino como yo, sí que os va a ir guay porque es un champú que hidrata muy bien el pelo, lo limpia muy bien. Lo que pasa es que yo notaba que es como demasiado hidratante y si lo utilizaba solamente este champú sin otro, lo notaba el pelo que me quedaba un poquito apelmazado. Así que yo creo que no lo volvería a comprar porque tengo otros en el mercado que me gustan más, más accesibles y no me dejan el pelo tan apelmazado. Entonces bueno, en este caso yo no lo volvería a comprar y también el precio me tira un poco para atrás. Pero bueno, es un champú que está bien y es un champú bueno, pero en mi caso no funciona. Tengo por aquí el champú de Svarskov, también he terminado el champú de Svarskov, el Bonacure, es el pH 4.5 color. Este es para pelo teñido y ese tipo de cosas. Es un champú micelar, no sé muy bien a qué se refieren con eso. No tiene sulfatos y creo que no tiene siliconas o por lo menos si las tiene son solubles al agua. Este champú me flipa, de verdad, me gusta muchísimo, deja el pelo muy bien, huele increíble. Lo que pasa es que bueno, viene en 250ml, no es un champú que sea barato. Yo lo suelo comprar en Primor y la verdad me gusta. Me gusta el champú, deja el pelo muy bien y al no tener sulfatos me aguanta mucho el color y al ser específico para color pues también lo mismo. Este ya os digo, me ha gustado muchísimo, lo repetiré seguro. Y por último he terminado el champú que más utilizo sin sulfatos y sin siliconas que es este de Herbal, el que es sin sulfatos. Tienen otros modelos pero bueno, en concreto yo utilizo este que es sin sulfatos y me gusta muchísimo, deja el pelo súper suelto, súper limpio, hace mucha espuma aunque no tiene sulfatos. O sea, para mí es el champú perfecto. Además son 500ml que es más o menos lo que trae un champú normal y el precio está súper bien, creo que son 2,5€ y lo compro en Primor. No sé si lo hay en más sitios pero bueno, yo en Primor es donde lo encuentro. Continuamos con cositas del pelo. Tengo por aquí el Unique One de Revlon. Este es el de Flor de Loto. Ya sabéis que este tratamiento en concreto para después de lavarnos el pelo, que esto yo lo aplico con el pelo mojado antes de secarlo y yo lo aplico de medios a puntas nada más. Yo utilizo champú sin siliconas pero esto sí que lo utilizo. Hago una pequeña concesión porque me deja el pelo increíble. No solo el pelo en sí, sino el peinado. O sea, yo me lo he hecho y al hacerme las ondas me duran muchísimo más que si no lo utilizo. Y lo tengo comprobado y la verdad es que al final lo he intentado apartar, dejar de utilizarlo porque tiene siliconas, aunque sean solubles. Pero he vuelto. He vuelto a él y la verdad es que no puedo dejar de utilizarlo porque me gusta mucho como me queda el pelo. Este en concreto de Flor de Loto no me ha gustado el olor. Me lo he acabado porque cuesta creo que 7 euros, no es un producto que sea súper súper barato que puedas andar tirando por ahí. Pero bueno, no me ha gustado el olor. El de Flor de Loto no es para mí. He probado también el de Coco y bueno, tiene un pase pero yo siempre prefiero el original tanto por el olor como por todo. Así que este de concreto de Flor de Loto no creo que lo vuelva a comprar. Luego tengo por aquí el mascarilla, aunque no es mascarilla, es como una crema reparadora de Kerastase, de agua, de aura botánica. Y esta de verdad me flipa esta crema. No tiene siliconas y me dejaba el pelo increíble. Pero cuesta mucho dinero, cuesta unos 20 euros esto de aquí. Y son 200 mililitros, o sea que lo utilizaba como muy de vez en cuando cuando quería tener el pelo súper súper hidratado. O cuando lo notaba que estaba así un poco mal. Porque de verdad hidrata muchísimo el pelo, tiene 97% ingredientes naturales, tiene manteca de karité, coco samoano, o sea, me flipa, de verdad. Las cosas de Kerastase en general son súper buenas, me gustan muchísimo. Y ya os digo, ¿este lo volveré a comprar? Pues a lo mejor sí, porque me gusta tanto que a lo mejor si me doy un capricho algún día lo volveré a comprar. Pero bueno, que es carísimo. Se me ha acabado también un serum para el pelo de Nuguel Anzulé. Este es el de queratina y ácido hialurónico. Me gusta mucho, la verdad. No hay muchas cosas que me gustan de Nuguel Anzulé, pero estas en concreto sí que me gustan. Es un serum que lo aplico yo normalmente de medios a puntas, lo caliento un poco en las manos y lo reparto. La verdad es que queda el pelo muy bonito y me gusta porque le da como ese puntito de hidratación a las puntas después de peinarlo. Que quedan a lo mejor un poco resecas y la verdad es que este me gusta mucho. Ahora estoy utilizando otro de los de Nuguel Anzulé. No es este en concreto, es otro diferente y también me está gustando bastante. Así que bueno, en general yo este sí que lo volvería a comprar. Creo que lo tenéis en Primor, pero bueno, os dejaré todo en la caja de info por si acaso. Y nada, lo dicho, que sí, que me ha gustado, que lo volveré a comprar. Tengo por aquí un tónico de Axovital, tónico facial hidrata, suaviza y calma la piel. Tiene extracto de caléndula y alantoína, que no sé lo que es, y es para todo tipo de pieles. Este lo utilicé en invierno y la verdad me fue bastante bien para la piel, sobre todo por el tema de que hidrata, pero no deja grasa la piel. Yo la tengo mixta y no he notado que me dejara grasa la piel, sino que me la calmaba mucho después de lavarla, antes de empezar la rutina diaria. Y me ha gustado bastante. Tampoco puedo deciros mucha cosa de los tónicos, porque es un producto de esos que es como, no sé muy bien qué opinión tener de un tónico. Puedo deciros si me resaca la piel o si me la deja demasiado grasa, pero no os puedo decir tampoco mucho más. Es una cosa que es como muy, ¿sabéis? Así que bueno, no sé si me lo volvería a comprar o no, porque la verdad es que tengo otros tónicos que he probado hasta el momento que también me gustan. No es que tenga un tónico favorito ni nada de eso, pero bueno, que este está bien y sin más. Y luego tengo esto, que está ya, es que le ha salido como una especie, ¿sabéis como las pilas? Que le sale como una cosa blanca, pues esto le ha salido una cosa similar, no sé, es muy extraño. Esencia tónico, que es un dos en uno, de Purito. Este es el complejo fermentado 94 Boosting Essence. La verdad es que no lo he utilizado casi nada, porque yo las esencias no las utilizo demasiado, la verdad. No utilizo ese paso. Que me ha dejado un poco indiferente, porque la verdad no me ha terminado de convencer. Ya os digo que este producto no lo he utilizado casi, no recuerdo muy bien si me gustó o no me gustó. Supongo que no me terminó de gustar, porque no lo terminé, o sea, está por aquí más o menos. Y lo tengo en la caja de terminados, porque se ha caducado, porque caducó en mayo de este año. Entonces bueno, ya como le ha empezado a salir también una vida aquí, pues ya no lo he utilizado más, porque me ha dado miedo. Entonces he dicho, pues mira, no. Así que bueno, tampoco puedo deciros nada de este producto muy en concreto. Es estilo tónico, pero no te deja la piel como un tónico. O sea, es como un poco más hidratante. Entonces bueno, sin más. Tengo por aquí un gel limpiador. Este es de Julia y es una mousse. Este formato me gustó mucho, mucho, porque es directamente la espuma. Ves el líquido dentro, pero cuando le das al pump te sale directamente espuma. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Es una mousse limpiadora para piel normal o seca. Y me gustó muchísimo. De verdad, os lo he recomendado creo que en alguna ocasión. Y no me dejaba la piel nada tirante. Y me ha gustado mucho, la verdad. Sí que lo volvería a comprar, aunque no sé muy bien dónde adquirirlo. Si directamente en la web de Julia o en otras webs. Pero bueno, sí que me ha gustado. Creo que se le debería dar un poquito más de visibilidad a estos productos o a esta marca. Porque tiene cosas muy interesantes. Y el formato sobre todo mousse. Tengo por aquí un desmaquillante en formato manteca. Este es de la marca Coco Noi Origins. Y es el Pure Cleansing Bálsamo Limpiador Antioxidante. Creo recordar que esta marca es española. Creo, esperadme un momento. Es un cruelty free, cero parabenos, cero siliconas y cero sulfatos. Es de cristal, cosa que me gusta mucho. Que las marcas apuesten más por el tema de cristal que por el plástico. Tiene manteca de carité, aceite de coco, aceite de macadamia de Hawái, aceite de aguacate, vitamina E y hasta placton HA. No sé muy bien. Made in Spain. Exacto. Me ha gustado muchísimo. Cuesta unos 9 euros. Lo compré en Primor. Y de verdad, para probar otro tipo de bálsamos, sacando el G9 que me encanta. O el de Bioderm. Se llevaba muy bien el maquillaje. No picaba en los ojos. No me dejaba la piel demasiado grasienta ni nada. Así que bueno, este me ha gustado mucho. Os lo puedo recomendar. Y la verdad es que al ser una marca española, pues quieras que no, siempre tira la tierra. Y me ha gustado mucho. Y como el envase es reciclable porque es de cristal, vamos, es que tiene todo esto. Tengo por aquí esto, que es de la marca Look Doré. Y es un... no sé muy bien lo que es. Aquí pone que es un booster tensor. Es como una especie de serum tensador de la piel o algo así. Es un Ibeflash. Yo veo mucha cosa aquí escrita, pero al final no me queda muy claro de qué va la vaina y qué significa. También está hecho en España. Es una marca española. He probado alguna que otra cosa de la marca, sí que me ha gustado. Pero esto en concreto, yo no he notado, pero nada. Nada de nada. Es bien así en formato gotero. Está hecho de cristal. O sea que también un 10. Pero ya os digo que esto es un tensor para antes de maquillaje. Y no... yo no he notado nada de nada. O sea, para mí esto era como echarse agua. No sé si alguien lo tiene, alguien lo ha probado, pero vamos, que no... Yo no he encontrado que haga absolutamente nada, o por lo menos en mi piel. Tengo por aquí esto, que esto es la mascarilla para nalgas de la marca Lopud. Que ya sabéis que esto me lo mandaron de Ming. Que por cierto, en Ming tengo un código de descuento que os lo voy a poner por aquí. Creo que es Petite Min y os hace un 15% de descuento. Pero no es acumulable. Porque ya alguna que otra chica me lo ha comentado. Y ellos si tienen gastos de envío gratuitos no se aplica mi código. O sea, no se pueden combinar los códigos. Esto es una mascarilla para los glúteos. Viene así en este formato. Bueno, este es el envase vacío. Aparte de que me ha parecido súper guay y que es lo más curioso del universo. Las mascarillas coreanas es que son de verdad un mundo aparte. Me ha gustado mucho. Me ha dejado la piel muy hidratada. La zona muy hidratada. Me ha gustado mucho. Eso sí, es un poco incómodo de ponérselo. O sea, al final desborda un poco el contenido de lo que es la mascarilla. El líquidillo que trae. Porque, y claro, pues obviamente yo me senté y tal. Entonces, bueno, este lo utilicé antes de irme a dormir. Y me tuve que cambiar el pijama. Porque se mojó. Entonces, me ha gustado mucho. Seguramente que lo compré. Aunque es un poco carillo. Creo que son unos 20 euros o una cosa así. Pero la verdad es que está muy bien. Y así como para un tratamiento una vez a cada dos meses o algo así. Me parece muy guay. Este hidrata, hace lifting y voluminiza. Bueno, yo de hidratación he notado. Pero del resto no puedo deciros. Yo no me he visto ninguna diferencia. Pero sí que lo ha hidratado. Es una zona que además se nos olvida mucho. O yo por lo menos me he hecho muy poca crema hidratante. La verdad. Simplemente por el hecho de probarlo. De verdad. Tengo por aquí esto. Que es de las primeras cosas de cosmética coreana que compré. Que os lo enseñé en un haul hace un montón de tiempo. Y es la mascarilla de tomate de Tony Moly. Bueno, las cosas de Tony Moly son muy, muy bonitas. O sea, el packaging que tiene es precioso. Y de verdad me parece muy bonita. De hecho, creo que me voy a quedar el tomate y voy a vaciarlo de dentro. Porque es que me parece súper bonito, la verdad. Esta es una mascarilla de tomate. Se supone que ilumina la piel. Y la verdad es que a mí me ha gustado. Me la dejaba hidratada y pues eso. Más luminosa o pues con un chute un poco más de vitamina. La volvería a comprar sin duda. Lo que pasa es que hasta el momento solo la he visto fuera de stock. De verdad. No sé dónde la puedo comprar porque no he visto que vuelva a tenerla en ninguna tienda. Y a ver si lo puedo oler por aquí. Tiene extracto de agua de tomate. Aquí dice que tiene efectos mágicos al instante. Yo os puedo decir que me ha gustado mucho. Que me ha dejado la piel hidratada pero no grasa. Y la verdad me ha gustado mucho. En general las cosas de Tony y Molly me gustan. Y ya os digo, me voy a quedar el envase. Lo voy a vaciar, lo voy a limpiar y me lo voy a quedar. Porque me parece cuquísimo. Y tenerlo por aquí en el tocador. O en la cocina. No sé. Me parece muy cuquísimo. Bueno, ya estamos terminando. Porque no quiero que se haga un vídeo súper largo. Así que bueno. Tengo por aquí esta crema de Yaya. De leche de cabra. La he terminado. La verdad es que durante estos meses de pandemia. Como me tengo que lavar las manos, no os tenemos que lavar las manos muchas veces al día. Porque es muy importante para todos. Me han quedado las manos súper resecas. Y entonces he gastado muchísimas cremas de manos. Esta en concreto de leche de cabra de Yaya. Me gusta bastante. No diría que es una súper hidratación. Pero sí que hidrata la piel. Y no me la deja demasiado grasa. Como para que después no pueda hacer nada más. La verdad es que tengo otra en el cajón. Porque me gusta mucho. No es nada cara. Las cosas de Yaya en general me gustan. Así que bueno, esta en concreto de leche de cabra. Os la recomiendo porque está muy guay. He terminado el esfoliante de cupo azul de Yaya. Esto es un esfoliante que tiene azúcar natural. No es plástico. Cosa que está muy guay porque es biodegradable. Y no se va todo al océano. Así que la verdad es que me ha gustado mucho que hayan cambiado la fórmula. Y la hayan puesto así biodegradable. Este esfoliante tiene manteca de carité. Aceite de macadamia. Y nuez de Brasil. A ver, me flipa este esfoliante. De verdad es de mis favoritos para el cuerpo. Ojo, es para el cuerpo. Pero yo solo lo utilizo en las piernas. Porque es verdad que al contener ingredientes de aceite. Y no me gusta utilizarlo por ejemplo para la espalda. Porque me queda luego con ese aceite. Y la verdad es que la espalda es una de esas zonas que no necesitan mucha hidratación. O por lo menos en mi caso me salen granitos. Si la hidrato demasiado. Me salen pues eso, espinillas o tal. Porque yo creo que del sudor se hace ahí un mejunje que no. Porque la vez que lo he aplicado no me ha gustado nada como me ha quedado la espalda ni la sensación. Esto lo utilizo sobre todo en las piernas. Y sobre todo como las deja después de la ducha. Las deja súper suaves. Incluso no hace falta hidratarlas en mi caso por lo menos. Pero me flipa. O sea y el olor. Todavía huele un poco. Ay es que me encanta de verdad. Es una mezcla entre azúcar moreno y coco. Y algo más. Y vainilla no sé. Me gusta mucho, 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 mucho. Y por último tengo una crema hidratante que no he terminado. Como podéis ver. Me pasa una cosa con las cremas hidratantes. Necesito utilizarlas bastante tiempo. Y en bastantes momentos diferentes. Para hacerme una opinión. Aquí como veis no la he terminado. Esta es el Aqua Glow Super Concentrate de Bioderm. Tiene agua de plactón, glicerina y complejo vitamínico. Se supone que esto es para todo tipo de piel. No es específico para piel seca. Tengo que deciros que a mí me dejaba la piel un poco brillante. Un poco grasa. Sí que es verdad que la empecé a utilizar en invierno. Y no lo notaba demasiado. O sea por ejemplo en diciembre y tal. Pues no lo notaba mucho. Que dejaba la piel demasiado grasa. Pero a medida que iba viniendo el buen tiempo. Por ejemplo en primavera. Ya notaba que me dejaba la piel muy grasa. Que era demasiada hidratación para mi piel. No es que me salían granitos. Ni nada por el estilo. Pero sí que después de aplicarla. Me quedaba la piel como brillante. Y no es una cosa que me guste. Entonces bueno la he dejado de utilizar. He utilizado otras cremas. Que tengo muchísimas por estrenar. Y la verdad es que esta. Pues no creo que la vuelva a comprar. No me ha ido bien. No me ha gustado ese efecto que deja. Pero bueno Bioderm es una marca súper buena. No digo que no sea un producto bueno. Sino que a mí no me ha funcionado. Seguro que hay otras cosas que le han ido bien. Pero a mí en mi caso no. Y una cosa buena es que el envase es de cristal. O sea que un puntazo también. Me gusta mucho la idea de que utilicen cristales las marcas. Pero bueno. La verdad es que he hablado muchísimo. Tengo la garganta un poco seca. Tengo que deciros. Así que bueno. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. De productos terminados. Si es así ya sabéis dadle like. Para que yo lo sepa y grabe más vídeos como este. No te olvides suscribirte al canal. Que puedes hacerlo por aquí. En un botón que pone suscribirte. Y dale a la campanita para que te avise cada vez que suba vídeo. Vete a seguirme por mi Instagram. Que voy a estar muy pendiente. Ya sabes que estamos por allí siempre. Y puedes hablarme en cualquier momento que quieras. Para preguntarme dudas. Saludarme o lo que sea. Que yo siempre respondo. O intento responder en el menor tiempo posible. Os lo puede decir todo el mundo. Que intento siempre responder a todos. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mua.